¡Hola chicos y chicos! Bienvenidos a otro día por aquí, por mi canal Para hoy vengo con un vídeo que es un night routine o una rutina de noche Pero quería hacer una rutina de noche que no fuera la típica rutina de noche Ya sabéis que cuando hago rutinas me gusta hacer rutinas que sean así un poco diferentes Así que pensé que sería perfecto hacer una rutina de noche en pareja Ya sabéis que vivo con mi novio Johnny Así que he pensado hacer una rutina de noche de los dos de fin de semana también Es lo que hicimos justo ayer, la noche de ayer sábado Y también la he querido grabar como muy real porque realmente es lo que hacemos nosotros los fines de semana Y quería enseñaroslo de la forma más real posible que es como lo voy a enseñar en este vídeo Espero de verdad que os guste muchísimo el vídeo Si os gusta el vídeo, si os gustan las rutinas en general Si queréis más vídeos con Johnny dadle manita arriba a este vídeo y dejádmelo saber Y también dejádmelo en los comentarios que también me ayudaría mucho a saberlo Y bueno, también quería deciros, quería deciros que estoy haciendo un sorteo por mi Instagram Es un sorteo diferente al que hice la semana pasada, el de la semana pasada ya está cerrado Y ahora estoy haciendo un nuevo sorteo Así que os voy a dejar por aquí mi Instagram para que vayáis Bueno, o el enlace o el nombre en la caja de descripción Para que vayáis al sorteo y bueno, a mi Instagram me sigáis Y vayáis al sorteo si queréis participar Es muy fácil de participar, es a nivel nacional Lo siento por mis seguidoras de fuera de España Intentaré conseguir un sorteo internacional muy pronto, lo prometo Y recordad que tengo un canal de vlogs que se llama Dear Dare Vlogs Os lo voy a dejar el nombre por aquí Que también me podéis seguir y así podéis ver más vídeos de lo que solemos hacer Johnny y yo y mis animalitos durante los días de mi vida, todos los días de mi vida No olvidaros de suscribiros al canal si os ha gustado Que ya sabéis que yo recibiré con los brazos abiertos Así que sin enrollarme nada más, que no me quiero enrollar nada más con la introducción Vamos a empezar ya con el vídeo con la rutina de noche Nuestra rutina de noche de fin de semana comienza normalmente yendo a tomar algo A un bar o lo que sea En esta ocasión estuvimos tomando algo en una terracita Pevimos vino, cerveza, comimos patatas fritas, lo típico Y también tuve la suerte de encontrarme a varios suscriptores del canal Esta chica vino a buscarme a donde estábamos y me hizo mucha ilusión También lo que solemos hacer algunos días, los fines de semana Es preparar cena en casa, preparar alguna cena más rica Este día decidimos hacer pizza, que ya sabéis que somos muy fans de hacer pizzas Y compramos queso vegano, que este es nuestro favorito para pizza y para todo La base de pizza sin gluten, porque ya sabéis que soy celíaca Y esta también es mi favorita Y también compramos un par de cosas más, como leche que nos hace falta Tomate triturado y esas cosas Si no tenemos ningún otro plan de salir con amigos O de salir de más fiesta o de cenar por ahí O lo que sea, volvemos a casa Y por supuesto, lo primero que nos recibe es Chachi queriendo jugar Trayéndonos su hueso Y yo lo primero que hago cuando llego a casa normalmente Aunque tenga la compra o lo que sea Lo dejo todo y me tiro en la cama y sobre todo con la calor que hace Pongo el aire acondicionado Y me tiro, miro el móvil y Chachi se tira conmigo Y suelo mirar mis redes sociales Cotillar un poco lo que no he visto cuando estaba en la calle Y Johnny básicamente hace lo mismo, pero en el sofá O lo que sea Se pone también a hablar por Whatsapp A decir hola al Chachi Al gato, que tampoco sale mucho por aquí Pero también le decimos hola al gato Y después de un rato que ya hemos mirado los móviles y ese tipo de cosas Nos disponemos a ir a la cocina En esta ocasión tuvo Johnny Bueno, en muchas ocasiones tiene Johnny que venir a buscarme O yo tengo que ir a buscarle a él y obligarle a ir a la cocina Porque es que si no, no hacemos la cena nunca Es más, esta noche justo no cenamos hasta las 2 de la noche Porque se nos hizo súper tarde Y nada, llevamos la compra a la cocina Y nos disponemos a hacer nuestra pizza Para ir dejándola ya en el horno Y estos son los ingredientes que vamos a usar, más o menos Y ahora lo que solemos hacer es ponernos en la cocina E intentamos los dos hacer cosas A lo mejor yo friego y él cocina O yo cocino y él friego O hacemos cada uno cosas diferentes Yo siempre voy picando mientras voy haciendo la comida Porque la verdad tenía mucha hambre Siempre solo tenía hambre, la verdad Y Johnny también empieza a hacer tonterías con la comida Compramos estas salchichas veganas también que estaban muy ricas Para ponérselas a la pizza Aunque dejamos la pizza bastante simple de ingredientes Ahora lo veréis Y ya cuando hemos preparado la salsa de tomate Que a mí me gusta cocinar la cebolla con el pimiento verde y tal El primero con el tomate en una olla Y le añado la salsa de tomate con la cebolla y el pimiento verde Como os he dicho Queso vegano, salchicha vegana y tomate en rodajas Y también le voy a añadir un poco de albahaca Que la verdad le queda muy bien a la pizza Y este sería el resultado Antes de meterla en el horno Y ahora la metemos en el horno Johnny también sería su pizza Porque no queríamos grabar las dos pizzas Y ahora nos disponemos a la parte más aburrida de la noche Por así decirlo O polémica de la noche Que es elegir la película que vamos a ver esa noche Al final siempre nos acabamos peleando Porque nunca nos coincidimos en la película que queremos ver Pero este día justo anoche Elegimos una película muy guay Que se llama Brain on Fire Creo que se llamaba Y la verdad nos gustó bastante Y yo otra cosa que hago en cuanto puedo Es quitarme la ropa Odio estar en casa con la ropa de la calle puesta Ya lo sabréis si veis mi vlog Siempre me acabo poniendo el pijama Nada más llegar a casa Y otra cosa que tengo que hacer en verano Sí o sí Porque siempre llevo sandalias Y además del calor y de los sudores y tal Es lavarme los pies Meto los pies en la bañera En el plato de ducha en este caso Y me doy una huilla Y este día justo Johnny Mientras esperábamos que existieran las pizzas en el horno Se dio una ducha Porque hacía mucho, mucho, mucho calor En Sevilla De verdad es horrible Y yo mientras espero que se haga la pizza Y Johnny se ducha Pues me pongo a jugar con el gato Que está enamoradísimo de este juguete rosa Y bueno Ya estaban hechas las pizzas Ya veis que tienen una pinta alucinante De verdad Están súper buenas Me la comería ahora toda otra vez Y nos la llevamos al salón Nos ponemos la peli en la tele Y nos comemos las pizzas Lo normal que se suele hacer Y de verdad estaban muy buenas Y la peli estaba bastante decente Así que lo disfrutamos todo Ay por supuesto No se me puede olvidar Hacer una foto para Instagram Stories A mitad de la película Siempre solemos parar la peli Y sacar al chachi a dar un paseo Porque si no nos acomodamos Y después nos da mucha pereza Así que siempre paramos la película Después de escenar y tal Y sacamos al chachi A dar su paseo por la noche Y aquí veis a nuestro gatito callejero Que alimentamos todos los días Que estamos intentando buscarle un hogar Así que si queréis darle un hogar a este gatito callejero Dejádmelo en los comentarios Y ahora cuando llegamos a casa Le damos sus chuches Tanto al gato como al chachi Y yo me voy directamente a la ducha Porque ya sabéis que yo soy de ducharme por la noche Y después cuando salgo de la ducha Me desmaquillo con este desmaquillante de Body Shop Que es mi desmaquillante favorito del momento Y de toda la vida creo yo Me encanta este desmaquillante Lo recomiendo muchísimo Y mientras Johnny se pone a fregar los platos Suele ser su tarea Aunque yo también suelo limpiarlos por la tarde Y tal Pero por la noche siempre lo suele fregar Y mientras Johnny termina de limpiar los platos De arreglar la cocina y tal Y yo ya me he duchado Me pongo a jugar otra vez con el gato Mientras Cotilleo vídeos en Youtube y tal Y ahora ya es el momento De irnos a la cama Seguir viendo la película Por fin Y ya relajarnos en la cama Ya veis que el chachi también está muy relajado Y a mitad de la película Otra vez paré la película Porque se me antojó hacer palomitas Así que me hice unas palomitas Y ya terminamos de ver la película Y me lavé los dientes Y no fuimos a dormir Así que hasta aquí Es nuestra rutina de noche en pareja Espero de verdad que os haya gustado Muchísimo Si es así no olvidéis No olvidéis darle manita arriba Y suscribiros al canal Y nos vemos muy muy pronto Con otro nuevo vídeo Adiós